Música Ay bueno vaya Dios me la acompañe Con el entusiasmo de una joven niña Juanita se aproxima una vez más a la señora Sin percatarse que pronto venía otra vez la imagen Música Esta vez se acerca pero con más cuidado La observa detenidamente y constata que es la misma Con algo de miedo la toma entre sus manos Su corazón gritaba La muñequita no es nada más y nada menos El imán de la madre de la señora Música 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 Con la toda frisa, cargándole las chicas Y se la lleva al chillo oscuro de Castan El padre, al pasar de grado El padre, al once Soy hombre Con unos calores, tremendo Tenía que ser agosto Y en la mañana, un sol tremendo Y en la tarde, ese agua acero Que no llegó ayer, que agua acero Yo creo que hay que arreglar una gotera Hay que decirle a ese monaguillo que nos arregle la gotera de la iglesia Que nos está inundando Eso es cierto Pero monaguillo casi no lo hemos visto Voy a buscarlo un momento Monaguillo, ¿dónde estás? Llovió toda la noche, padre Toda la noche, padre Deja acá, hijo, ven acá Necesito que me ayudes a acomodar Demasiado tan crudo, toda la noche Demasiado bicho Padre, sí Aquí en Cartago En esta provincia Tanto árbol, tanta cosa que hay Lo que menos tenemos es gente Por cierto, vieron que se murió chico Se ha muerto chico Chico se murió Tan buena persona Dios lo tenga en su santa gloria Una fuerte gripe, hermano Muy Una gripe Tanta humedad Es que imagina Calor y frío Cualquiera se enferma Y mala alimentación Qué pobreza de esto Es demasiado Perdón Nuestro señor Si hay algo de que estoy orgulloso Es que yo soy el primer Sacerdote costalicense Primer sacerdote costalicense Soy yo Falta Sal de grado Ya casi voy a cumplir Los ocho años de ordenado Qué bueno Felicidades, padre Gracias Gracias ¿Por qué dices eso, hermano? Por las condiciones en que vivimos Gracias a ustedes, padres Que están aquí conmigo A ver A este gobernador No anda viendo Socorro Socorro Ya va, ya va Ah, está tirando Es un pañuelo ¿Qué fue, mi niña? ¿Qué te pasa? Buenos días, señor No ve la dimisión que tiene ahí En la chile de caravana Sí, sí se fue ¿Te encuentras? ¿Qué te pasa? Esa es la aguilar ¿Qué te pasa? Por favor, doña Socorro Ojo, volar por esta locura Dese aquí, mamita Voy a ir ¿Qué pasó, mamita? Sí Permiso ¿Qué pasó, Socorrito? Ahí está, ahí está Juanita Juanita, ¿cuál Juanita? La de Doña María La de Ayala del Breñal Ay, tan buena, Doña María Sí, pasita Ella siempre viene a misa Con las muchachas Sí, pero viene muy asustada ¿Pero qué le pasó? Tatica Dios Sabrá que habrá pasado Oye, Socorro Pero deja estar hablando Hasta decirle que venga Permiso, permiso Fíjale, cuando me traes agua Por favor ¿Le habrá sacado algo a la mamá? Sí, sí, sí No sé Vamos, manito A ver, venga Dice que viene Vamos a la casa a curar Ya nos extrañen Siéntate, siéntate, hija No te preocupes Gracias, Santa Jura Socorrito Trae un poquito de agua Juanita Toma, mi niña Toma Qué buena imagen Una representación De la madre del Señor Es una miñequita Muy distinta Eso, mira El niñito Jesús Está tocando El corazón de su madre Miren, padre A ver, padre ¿Qué ha traído la niña? Oshikar Tiene razón Es nuestra señora Pero ahora sí Ahora sí me interesa ¿De qué se trata la situación? Es una imagen Sí, claro que es una imagen No es una muñequita Es escupida en piedra Pero el tono de la piedra Es una piedra habitual De estos lados Dime, hija ¿A dónde haces? Dime, hija